Javier Celaya, bienvenido, muchas gracias por prestarnos tu tiempo. Encantado. Porque, bueno, como sabéis, preparar un curso no es solo estar en el momento en el que se da el curso, requiere tiempo de preparación, de hacer los apuntes, de investigar que todo esté correcto y eso lo valoramos mucho. Cuando aquí los gobernantes dicen que los profesores trabajan poco, no se dan cuenta de que esos profesores también tienen que dedicarle tiempo fuera de las aulas a preparar las asignaturas, pues lo mismo pasa en SocialGuildo. Por eso nosotros estamos tan orgullosos de que la gente quiera participar en SocialGuildo como ponentes porque sabemos que es un esfuerzo en tiempo sobre todo y en invertir tus conocimientos y en salir en una webcam que te vea todo el mundo. Bueno, Javier es socio fundador del portal cultural 212, podéis acceder, tenéis la dirección aquí, 212.com. Javier es también miembro del Observatorio de la Lectura de la Junta de Andalucía y codirector del Máster de Comunicación Corporativa e Institucional 2.0 y del Máster de Edición Digital, ambos de la Universidad de Alcalá, en Madrid. Desde el año 2009 también forma parte del claustro de profesores de la Escuela de Negocios La Salle International Graduate School y entre otros cargos destaca el de vicepresidente de la Asociación de Revistas Digitales de España, ARDE, y vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de Economía Digital. Bueno, el currículum de Javier es impresionante. Cuando le pedimos que nos lo pasara, estábamos un poco alucinando, diciendo a ver cómo vamos a cortar un poco esto, porque era bastante largo. Pero bueno, yo creo que si tenéis más, si tenéis interés en conocer más sobre él en internet, hay mucha información y bueno, si no nos escribís os lo pasamos, no hay ningún problema. Esa que pasa por aquí detrás es Catalina, la gata nueva de casa. O sea, que si de repente hay algún problema es por la gata. Bueno, te dejo la clase ya toda tuya. Me voy a quitar yo los permisos de audio y vídeo para que la gente se centre en ti, que es lo interesante de hoy. Y bueno, recordaros a los que estáis con Twitter que podéis seguir la charla y comentarla con el hashtag socialbibrio. Y así mañana recogemos todos los tweets relacionados y hoy creamos un StoryFive y os los pasamos también, ¿vale? Pues nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Adelante, Javier. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. Muchísimas gracias por vuestro interés y tiempo para, durante esta hora, compartir nuestras ideas y reflexiones sobre cómo estas nuevas tecnologías sociales nos permiten acceder al conocimiento y gestionarlo de forma diferente, ¿no? Espero que durante mi intervención la gata Catalina no coma ningún cable como en el partido del Getafe y podamos tener la sesión sin problema alguno. Tal y como os han comentado, mañana publicarán una copia de mi presentación en la web de Socialbibrio. Por lo tanto, tomar todas las notas que queráis, pero todos los ejemplos que os traigo, con todos los enlaces, los vais a tener a vuestra disposición. Por lo tanto, las URLs que parecen en el lado izquierdo o vuestro derecho de la pantalla, no tomar nota de ellos porque primero los he puesto en cuerpo 8 para que no interrumpan visualmente el discurso y sobre todo porque los vais a tener mañana y cuando tengáis la presentación pincháis y vais directamente al ejemplo, ¿no? Y espero que, bueno, cuando acabe la intervención, pues que tengamos un debate y en el caso que alguna pregunta se quede fuera, pues para lo bueno o para lo malo, como os comentaba, soy demasiado visible y en cualquiera de mis perfiles en los cuales estoy habitualmente, Twitter, LinkedIn y demás, excepto Facebook, pues adelanto que a mí para Facebook es una de las redes sociales que menos utilizo porque la considero una de las más relevantes que he conocido en mi vida. Tengo que estar ahí para decirlo, pero próximamente me iré de la misma por diferentes motivos que, bueno, no toca hoy, pero ya os lo explicaré. A través de los otros canales me localizáis y me podéis hacer las preguntas que queráis. Bueno, vamos a entrar en materia. Mi idea es, como os decía, compartir con vosotros tendencias y herramientas que están a nuestra disposición y para ello lo que he hecho es preparar una pequeña presentación que básicamente lo que os va a dar es un esquema sobre estas herramientas que he seleccionado. He sido un poco como un editor que de todo lo que hay ahí fuera he tenido que cribar aquellas que he considerado más relevantes o más interesantes. Hay muchísimas y es una evolución constante. El mes que viene ahora en octubre me voy un par de semanas a Chicago y a San Francisco a un par de congresos internacionales de tendencias digitales y probablemente descubra más de estas tecnologías que iré incorporando a mi discurso y que algunas de ellas son una evolución, otras son radicalmente nuevas, pero bueno, lo que hay hoy lo comparto con vosotros. Yo creo que estamos viviendo un momento apasionante desde el punto de vista de lo que está ocurriendo en la sociedad y en el mundo, no solo por la crisis financiera que todos estamos sufriendo, sino por la transformación tecnológica que está viviendo la sociedad. A mí me recuerda mucho a lo que cuando estaba en el colegio leía sobre lo que supuestamente ocurrió en la Revolución Industrial o la Revolución Francesa. Siempre me pregunté qué hicieron aquellas personas que vivieron esa época, cómo la vivieron, cómo actuaron, qué decisiones tomaron. Ahora me di cuenta que es muy difícil verdaderamente saber lo que está ocurriendo en tu propia época porque la evolución es tan rápida y tan constante que es difícilmente posible analizarlo de una perspectiva. Ya vendrá alguien dentro de 30 o 40 años, sociólogos, historiadores, periodistas, y analizarán esta época y dirán si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal. Pero a mí me encanta vivir la época que me ha tocado. Sé que a mucha gente le cree una ansiedad indebida desde el punto de vista que considera que por qué no va un poco más despacio, por qué no se ve un poco de luz al final del bosque, cómo van a ser todos nuestros perfiles, ya seamos profesionales de la documentación, bibliotecarios, libreros o editores, cuál va a ser nuestro perfil, nuestras funciones, si vamos a desaparecer o no. Yo creo que ya afortunadamente empieza a haber un poco de luz, pero bueno, si queréis eso en el debate podemos profundizar. Lo que voy a hacer con vosotros es compartir 10 transformaciones y una reflexión al final que voy a dejar abierto para el debate. Y la primera es que hoy en día todos buscamos y encontramos información en Internet a través de la gran pantalla que es de nuestro ordenador y a través de la gran puerta de entrada que es Google. Como sabéis, Google en España tiene cerca de un 90% de cuota de mercado. Todos entramos por aquí, metemos un par de palabras clave y nos dicen dónde supuestamente tenemos que ir. Afortunadamente cada vez hay más gente que los resultados de Google no los considera óptimos por diferentes motivos, no le da lo que está buscando, le repite lo mismo, pero sobre todo debido a la llegada de un montón de dispositivos que están cambiando nuestra manera de acceder al conocimiento y cómo lo consumimos. Yo creo que verdaderamente mucha gente cuando habla de la revolución de Internet, yo más que la revolución de Internet, yo estoy hablando últimamente de la revolución de los dispositivos, de la manera que estos dispositivos están cambiando la forma en que accedemos a la información, a la cultura y la gestionamos. Internet, por así decirlo, llegó a nuestras vidas, pero se incorporó a nuestras vidas de una manera muy gradual y sin verdaderamente romper tanto nuestros hábitos. La incorporamos en el trabajo, la incorporamos en nuestras casas, la incorporamos en las bibliotecas de una manera muy amable, abrimos salas donde teníamos ordenadores para que los usuarios accedieran a Internet, pero la llegada de estos dispositivos inteligentes, sean tabletas o dispositivos móviles, los famosos smartphones, sí están cambiando radicalmente la manera que accedemos a la información y la gestionamos. Ya no tenemos que estar en una ubicación física, sino que estamos en una ubicación móvil y de la manera que la consumimos, de la manera que la compartimos, de la manera que nos relacionamos con ella, es totalmente diferente. Yo creo que esta es la gran revolución. Estos dispositivos van verdaderamente a cambiar la manera que creamos, la manera que almacenamos, la manera que compartimos los conocimientos. Y los datos, fijaros, en tan poco tiempo, estamos hablando de algo que ha ocurrido tan solo en un par, tres años, mirar los datos de España y es impresionante los nuevos hábitos de consumo que tenemos de búsqueda y de consumo inteligente con todo lo que está cayendo, como sabemos, en este país de crisis económica. Estos dispositivos no son nada baratos, sobre todo ahora que las operadoras han decidido no regalarlos. Y aún así, el 59% de los españoles tiene un dispositivo inteligente. Somos el segundo país de Europa detrás del Reino Unido que más utilizamos estos dispositivos, teniendo una de las tarifas móviles más caras de toda Europa. Y en ese contexto, uno de los primeros impactos que tenemos es de qué manera vuestras páginas web, sean de una biblioteca, sea de una librería, sea de un centro de documentación, sea de una editorial, son visibles a través de estas pantallas. Lo primero que tenéis que hacer es, en ese enlace que os pongo abajo, no lo hagáis ahora, hacerlo si queréis mañana, cortáis y pegáis y metéis vuestra página web y os va a decir de qué manera se ven diferentes dispositivos vuestro sitio web. Sabéis lo nerviosos que somos como usuarios en Internet. Si no se ve bien, si no vemos lo que queremos ver, en décimas de segundos nos vamos de ese sitio web. Por lo tanto, aunque no tengamos presupuesto para el año que viene, deberéis de empezar a pensar en un plan renove de vuestro sitio web que admita o que favorezca una visibilidad óptima a través de estas pantallas. Es lo que ha hecho recientemente, por ejemplo, el periódico La Vanguardia, al igual que otros, que detecta qué dispositivo móvil se está utilizando para acceder a su sitio web y en el momento que sabe que es una tableta o que es un ordenador o que es un smartphone, se adapta a esa pantalla y hace que la lectura de sus contenidos sea amable. En el caso que no tengáis este tipo de tecnologías, el usuario, como os decía, es impaciente y se va a ir inmediatamente a cualquier otro lugar que supuestamente le ofrezca esa información de manera más amable. Y muchos de vosotros, os preguntaréis, ¿es tan necesario cuánto tráfico tengo ya de telefonía móvil o dispositivo móvil o tableta? A través de Google Analytics existe también un pequeño apartado que os indica cuánto tráfico tenéis ya a través de dispositivos inteligentes y qué tipo de dispositivos. Va desde el iPad de posición dominante que tiene casi todo el mundo a los Samsung, a Android o cualquier otro dispositivo que esté ahí fuera. Y algunos preguntaréis, bueno, probablemente la vanguardia tenía ya, yo qué sé, el 30, el 50% de su tráfico ya era móvil. Pues los datos que han aportado es que tan solo el 17% de su tráfico era móvil y que ya con ese tráfico que un 17% relevante, pero no significante, tomaron la decisión de aportar un servicio a sus clientes. Porque al final, como os diré, el mensaje que también quiero compartir con vosotros es que penséis en tecnología como un servicio a vuestros clientes que facilite de la manera que descubren los contenidos en Internet. Como siguiente tendencia, hasta ahora en el mundo del libro, en el mundo de la documentación, teníamos unos sistemas de recomendación de libros o de contenidos de artículos bastante básicos. Es decir, personas que supuestamente habían comprado un artículo o habían comprado una revista o habían comprado un libro, supuestamente les interesaban estos otros contenidos porque también los habían comprado. Y todos sabemos que esta variable, aunque sea importante, porque el hecho de que compres algo supuestamente demuestra un interés, nunca sabes verdaderamente si eso que has comprado luego ha aportado alguna satisfacción. Es decir, si te lo has leído hasta el final o no, si ha sido útil y no, porque a lo mejor te lo has leído hasta el final, pero lo que te aportaba no era útil porque, yo que sé, no estaba actualizado o porque se repetía o porque ya lo habías leído en otro lugar. En el mundo del libro, desgraciadamente, teníamos unas tecnologías con unas variables de recomendación absolutamente básicas. Lo que hemos detectado últimamente es que estas tecnologías se están complementando con otras que aportan otras variables que son muy, muy interesantes para hacer que el acceso al conocimiento y la manera de gestionarlo sea muchísimo más amable. Esta otra tecnología que se llama Booklam, lo que hace es que te segmenta y analiza los contenidos a través más de la estructura que del contenido. Es decir, por ejemplo, la forma, el lenguaje. Si un texto es muy denso, si un texto es, por así decirlo, muy descriptivo, si es un libro que tiene mucho diálogo entre las partes. Porque hay personas que les gusta cierto tipo de contenidos no tanto porque forme parte de su género, me gusta la novela romántica, me gusta la novela histórica, sino que dentro de ese género tiene una estructura que, por así decirlo, se sienten muy cómodos. Me gusta la novela histórica donde tenga lugar muchos personajes y esos personajes estén liados entre sí y hasta el final no sepa yo qué sé qué. Bueno, cuando tú te lees un libro, en esta tecnología le indicas cuáles han sido las variables más allá del género y el autor que será por hecho que te gusta porque te lo has leído hasta el final, sino cuáles han sido las variables que más te han gustado y que supuestamente quieres que te recomiendo basado en la misma. Verlo porque verdaderamente es muy interesante porque al final le estás dando un servicio al usuario más allá de las típicas clasificaciones habituales. La siguiente tecnología que os voy a mostrar, a lo mejor alguno de vosotros la conocéis, es una tecnología que se llama Smoldemos, pequeños diablillos, y lo que hace son recorridos literarios alrededor de los contenidos de un libro. Básicamente tú seleccionas un libro y te hace una pequeña descripción de ese libro y te introduce al libro como si fuera cualquier otra breve exposición del mismo. Una pequeña signosis, una pequeña descripción de los personajes, pero lo verdaderamente interesante de esta tecnología es que una vez que te ha presentado a los personajes te empieza a descifrar la trama. Que dice, este libro, si no lo habéis leído, perdonad, he ido un poco rápido aquí en la introducción, este libro que os estoy poniendo como ejemplo es de Oscar Wao, que ganó el premio Pulitzer hace unos años, y es una novela sobre la dictadura en la República Dominicana del dictador Trujillo. Como veis ahí en la imagen, te hace una pequeña descripción de los personajes de esta familia tenebrosa, que reinó, por así decirlo, en la República Dominicana durante bastante tiempo, y una vez que te presentan los personajes, lo siguiente que hace es presentarse en los lugares donde tuvo lugar, donde ha tenido lugar la novela. Como vemos en el mapa de Google Maps, lo que hace es decirte, pues, puesto que ha tenido lugar en la República Dominicana, pero también parte de la novela tiene lugar en Cuba, al igual que en la ciudad de Nueva York, y a lo mejor, yo que sé, próximamente va a ser la ciudad de Nueva York, y dices, oye, pues a lo mejor me interesa leer esta novela porque está relacionado con algo que me interesa o estoy indagando sobre el mismo. Una vez que conoces un poco más, nunca te cuento la historia entera para no quemártela, que conoces un poco más de qué va, te empieza aún a fragmentar más la novela y te empieza a decir qué música, qué películas, qué series de televisión se han mencionado en la misma. Ya sabéis que muchos autores, sea de ficción o no ficción, hay cantidad de ensayos donde constantemente un autor está haciendo guiños o señales a otros libros que le han influenciado o que forman parte de su discurso, o en las novelas donde, de alguna manera, forma parte de la vida de ese personaje. Puede ser que algunos de vosotros estéis en programas, por ejemplo, de fomento a la lectura y queréis atraer el interés de ciertos chavales a ciertas novelas y se le decís que va sobre, yo que sé, una dictadura en República Dominicana, a lo mejor ni conocen dónde está el país y no les interesa. Pero si le empiezas a decir que dentro de esa novela se habla de este tipo de películas o series de televisión o que existen tramas dentro de la trama, menciones a estos coches o, por supuesto, a todas estas armas, siendo un buen dictador, se cargó un montón de gente, desgraciadamente, puede que estos reclamos, que estos guiños, hagan que esas personas estén más interesadas en el contenido que le estás ofreciendo. Y como muchas veces ocurre, un libro descubre otro libro, como luego veremos, y un autor siempre menciona aquellos libros, como os comentaba anteriormente, que le ha influenciado o que, de alguna manera, ha formado parte de sus lecturas. Y esta tecnología también te descubre esos guiños internos que hace un autor para llevarte, al final, a otro libro relacionado con ese libro que has descubierto. Como veis, son recorridos que lo que te hace es que la manera que descubramos esa novela o ese artículo, porque ya te digo, estas tecnologías, lo bueno que tienen es que no solo son para ficción, sino sirven para no ficción, para libros técnicos, para libros de empresa. Lo que hacen es penetrar en el contenido del libro y facilitar su descubrimiento más allá de las variables habituales que tenemos de autor, editorial, género, precio o categorías, categorías, por así decirlo, que muchas veces a los lectores o a las personas que están buscando cierto contenido no les aporta ninguna relevancia. Amazon, la semana pasada, ha hecho una versión, por así decirlo, de esta tecnología más básica, pero no obstante interesante. Si pincháis en el enlace, veréis un vídeo en el cual describe, cuando tú te vas a descartar a partir de ahora un libro de Amazon, aparte de sus diccionarios y todos los servicios añadidos que te aporta su tecnología, en el Kindle tú vas a poner, por ejemplo, a pinchar en el nombre de una persona y te va a aparecer todo el parentesco, todas las relaciones que hay entre esa persona y el resto de los caracteres, al igual de los grados de intensidad que hay entre ellos y el número de veces que aparece en la novela o no. Hay muchas veces que nos enamoramos de un personaje dentro de una novela o nos interesa muchísimo un concepto dentro de un libro técnico y lo que queremos es saltar, por así decirlo, de página a página y hacer un recorrido específico alrededor de ese concepto, alrededor de ese personaje y luego ya veremos si volvemos al libro y hacemos el recorrido, por así decirlo, lineal del resto. Pero a lo mejor no tenemos tiempo, tenemos que ponernos al día sobre un tema y estas tecnologías lo que te van a hacer es guiar dentro del libro de una manera mucho más amable y directa. Otra de las tecnologías que hasta ahora residían más en el mundo de cine y de la música y de otras artes, tecnologías que se basaban en un algoritmo de lo que se llama satisfacción real. Es decir, si te ha gustado o no te ha gustado, vale, te lo has comprado pero te lo has dicho hasta el final o no, has escuchado esa canción más de siete veces, has visto esa película hasta el final, la has comentado o la has utilizado como subtítulos o cualquier otro tipo de comportamiento. Estas tecnologías llegan ahora al mundo del libro y yo creo que son muy interesantes porque van a aportar a los lectores, así como a los profesionales que asesoran, bibliotecarios, libreros, editores, a otras personas que quieren descubrir nuevos contenidos relacionados con aquellos temas que les interesan, les va a aportar esos criterios para que esa recomendación sea mucho más ajustada. Porque estas tecnologías detectan el cuando nos hemos descargado, el día y la hora que nos hemos descargado un libro, una canción, una película, así como cuando no lo estamos leyendo, si es por la mañana, si es por la noche, si es en un teléfono móvil o si es en un iPad y esta recogida de datos, este rastreo que hacen de nosotros, el objetivo principal que tienen estas tecnologías es para recomendarnos nuestra siguiente lectura. Como sabe que te has leído un libro hasta el final o no, como sabe si lo has recomendado o no en un club de lectura, como sabe si lo has subrayado o no y eso que has subrayado lo has compartido como veremos en otras tecnologías con otras personas, todo ese conocimiento que tiene de tu comportamiento frente a esos contenidos y como decía anteriormente, no son los libros, pueden ser revistas, pueden ser artículos de periódico al igual que películas o al igual que podcast de cualquier tipo de contenidos. Con ese conocimiento, porque como sabéis todo está en la nube de nuestro comportamiento real, puedes recomendarte tu siguiente lectura. Y también descubrirte personas con tu mismo comportamiento, con tu misma afinidad. Ya no solo es la variable compra, que como os comentaba al principio, es una variable algo engañosa en esta nueva era digital, porque yo puede que haya comprado ese libro para regalárselo a otra persona o puede que haya comprado ese libro, pero por cualquier motivo no me lo he leído, lo he dejado ahí en la mesilla del dormitorio pendiente de leer y se ha quedado ahí siempre porque estoy en otro que me ha entusiasmado y luego me han regalado otro y nunca lo he leído. O sí lo he leído, pero lo he dejado a la mitad porque a mitad de camino el libro se me ha caído las manos porque el personaje ha perdido interés. Todo ese comportamiento, toda esa manera de actuar con el contenido queda registrada y de esa manera me recomienda nuevas lecturas al igual que otros lectores. Y dentro del apartado de anotaciones, lo que subrayamos, lo que anotamos, que sabemos que muy poca gente lo hace, aunque en el mundo del libro en papel lo hacía muchísima gente, en el mundo digital todavía la gente no se siente muy cómoda, aunque está habiendo crecimientos bastante más amplios en los últimos meses en el comportamiento de los usuarios frente a estas tecnologías. Se están haciendo más amables de la manera de interactuar con ellas y también la gente se siente más cómoda a la hora de utilizarlas. Bueno, estas tecnologías de notas compartidas lo que te facilitan es cuando las descubráis, cuando pincháis en ese enlace, es que todo lo que yo vaya anotando en mis diferentes dispositivos, sea un iPad, sea un Reader, sea un ordenador, queda registrado en la plataforma y tú puedes compartir no solo la lectura, sino las notas. Y esto es muy interesante porque yo muchas veces, al igual que ha pasado en blogs o en páginas web, no solo es interesante lo que estoy leyendo, sino que muchas veces hasta es más interesante la conversación alrededor de lo que he leído con otras personas que también tienen criterio. Y esas anotaciones de las otras personas y otras lecturas recomendadas, hace muchas veces que yo descubra contenido que nunca había pensado que estaba a ese alcance. Y os comparto aquí diferentes tecnologías similares, que cuando pincháis en los enlaces, todas hacen lo mismo, algunas de diferente forma, como esta otra tecnología, que lo divide por capas. Porque en un libro, sobre todo en un libro técnico, en un libro académico, en un libro de empresa, normalmente hay varias conversaciones paralelas alrededor de un mismo concepto. Puede haber gente que esté interesada en un capítulo específico o puede haber gente que esté interesada en un elemento específico que se está debatiendo. Y lo que hace esta tecnología es dividir las conversaciones por diferentes temáticas. Y es decir, tú puedes entrar en el libro e ir exclusivamente a aquella conversación que a ti te interesa. Hasta ahora, todas las conversaciones estaban agregadas en un mismo bloque y esto lo hemos visto en muchos periódicos, en muchos blogs, que de repente hay un montón de conversaciones que no me interesan, que solo hay un par de conversaciones dentro de esa gran conversación que son las que verdaderamente yo quiero seguir. Esta tecnología lo que hace es segmentar las conversaciones según mis intereses. Verla porque verdaderamente es muy, muy interesante. En este contexto también, hasta ahora, las tecnologías que teníamos nos ofrecían tener un club de lectura alrededor de ese libro, pero siempre estaba fuera del contexto. Yo tenía el libro por un lado y como, por ejemplo, yo hice con mi último libro que mi editor me organizó un club de lectura en Facebook, que estuvo muy bien, fue muy interesante la experiencia, pero verdaderamente la conversación estaba fuera del contexto del libro. Esta tecnología lo que te permite es tener la conversación, tener ese debate dentro del propio libro, ¿no? Pinchar en el enlace y veréis cómo funciona. Una de las tecnologías que he descubierto en uno de los últimos viajes que he hecho a Nueva York, que fue antes del verano, es esta tecnología que básicamente te recomienda un libro dentro de otro libro. Esta tecnología, tú estás leyendo un libro que ya te has comprado, estás en tu iPad o estás en tu Kindle o en tu Nuke o en cualquiera de los dispositivos que hay en el mercado y de repente se menciona algo que a ti te interesa. Hay un pequeño icono, un pie de página, yo pincho en ese pie de página y me sale un texto. Dentro de ese texto, aquí, perdonad la publicidad, pero bueno, he utilizado la tecnología con mi libro y lo que he hecho es ver cómo saltaba de uno a otro. En este caso, como yo, como sabéis, fragmenté mi libro. Lo que te hace es recomendar otras secciones de mi libro donde supuestamente se habla de este tema y si te interesa, pinches y te lleva a la página web. Si estás en un iPad, pues te lleva a la tienda de Apple y si estás en un Kindle, pues a las respectivas. Lo interesante de esta tecnología, desde mi punto de vista, y doy patas para que la veáis, es que dentro de un libro te recomienda otros libros. Esto siempre lo hemos tenido en los libros en papel. Teníamos al final del libro una bibliografía o teníamos los pies de página, pero yo tenía que anotar y hacer el esfuerzo de luego ir a la biblioteca o ir a la librería a buscar esos libros. Ahora, en el mismo dispositivo, pincho, se me abre una pequeña pantalla, me hace una breve descripción de ese libro que supuestamente me puede interesar y que complementa lo que estoy leyendo y si me interesa, lo compro. Al final, como decía al principio, esto es un servicio que pueden aportar las bibliotecas, las librerías y los editores a los lectores. En resumen de esta parte de mi intervención, básicamente estos son tecnologías del concepto de lectura compartida o notas compartidas que permite estas interconexiones entre lectores y contenidos. Es decir, se fragmenta todo y luego se vuelve a recomponer y las puertas de entradas al conocimiento y de la manera que lo gestionamos es totalmente fragmentario. Esto que hasta ahora en el mundo del libro siempre pensábamos en unidades, en el mundo de las revistas es verdad que ya llevan bastante tiempo fragmentando los contenidos por artículo, pero esto va a un paso más adelante. Ahora podemos fragmentar hasta por palabras clave o por conceptos clave que a nosotros nos interese. Pasemos al siguiente capítulo que me parece muy interesante y que está habiendo una gran evolución. Recientemente, la semana pasada, se publicó un artículo, perdón, a un estudio en España, donde se ve el incremento de la utilización de este nuevo tipo de tecnologías de códigos QR o NFC, y ahora las explicaré, que básicamente también nos permiten descubrir el contenido en lugares insospechables que hasta ahora nunca pensaríamos que un libro, un artículo, un periódico, una biblioteca, una librería podría estar ahí. Como veis, el año pasado, pues básicamente es tan solo un 18% de los internatos españoles utilizaban estas tecnologías y ya cerca de un 38% las están utilizando. ¿A qué me refiero? Estos códigos QR que son básicamente como cuadros de Mondrian, hasta ahora los habíamos visto a lo mejor dentro de un libro y tú escaneabas con tu teléfono móvil este pequeño cuadro de Mondrian, como os decía, estos tableros de ajedrez, y esta tecnología me llevaba a una página web donde en esa página web había un contenido extra sobre este libro. A lo mejor había una entrevista con el autor o un vídeo que profundizaba sobre este tema. Pero en uno de estos últimos viajes lo que he descubierto es que se está aportando ahora un servicio añadido a esos contenidos enriquecidos. Entré en una librería en Nueva York y me encontré con una mesa de novedades donde había una serie de libros donde tenían en la cubierta un código QR y había un cartel que decía, si quieres la versión digital de este libro, escanea este código. Y directamente te llevaba a la versión digital de ese libro. Hay mucha gente, yo incluida, que seguimos utilizando las librerías como lugares de descubrimiento de novedades. Todavía las tecnologías, por mucho que sea un evangelista, no hacen que la manera de descubrir un libro en una ubicación como una librería o una biblioteca sea igual o mejor que una página web. Y yo muchos fines de semana o cuando salgo de viaje recorro librerías o bibliotecas y me voy fijando en diferentes descubrimientos. Lo que hago, en el caso que no tengan este código QR, normalmente hago una foto de la cubierta del libro y luego tranquilamente en el hotel entro en la página web de la plataforma de comercio electrónico que normalmente utilizo y me descargo, compro las versiones digitales de los mismos. La librería que ha pagado por ese espacio físico, por los salarios de las personas y demás, no se han llevado los beneficios de esa venta porque no me han ofrecido en ese momento, como lector en pantallas, la posibilidad de llevarme en su propia tienda la versión digital. Si en esa tienda me hubieran puesto un cartelito con un código QR o con una página de descarga de la versión digital, inmediatamente lo hubiera hecho. Como no lo hacen, pues siendo un lector digital tengo que recurrir a este pequeño apaño. Pero, bueno, ahora disculpad, pero parece ser que se ha girado la presentación. Bueno, seguiré hablando, aunque no sea muy amable la visualización del mismo. Lo que os comentaba en la introducción de este capítulo es que estas tecnologías nos permiten posicionar o, por así decirlo, crear una tienda o una biblioteca en cualquier lugar de una ciudad o de un aeropuerto o una estación de tren o de metro. Sabéis que en Barcelona se hizo recientemente una campaña de fomento a la lectura a través de estos códigos. Aquí únicamente se descargaban los primeros capítulos. Pero no me extrañaría que próximamente veamos el uso de estas tecnologías más allá de los elementos promocionales, sino que verdaderamente podamos acceder, como os decía, a las versiones digitales de los libros que nos interesen. Y luego cuando lo podáis leer, porque ahora tendréis que girar la cabeza como la niña del exorcista, veréis que los lugares donde la gente accede y se descarga son de lo más variopintos. Y que va desde el trabajo, por supuesto, porque ahí tenemos a lo mejor mejor conexión ADSL o demás, a la casa de otras personas que a lo mejor vamos a borronear los mismos en la misma. También estoy viendo, no solo en el extranjero, sino también en España, esto es el periódico de Cataluña, donde al final de muchos artículos añaden un código QR para que la persona que esté interesada en profundizar sobre ese tema, acceda a un microsite o en la página web una sección donde le explican y le dan más contenidos del mismo. Esto, yo en el mundo del libro lo que recomiendo es que en librerías, en bibliotecas, o hasta en los propios libros como hemos visto, añadamos un código QR para dar ese servicio a los lectores. En caso que quieras saber más, en caso que quieras conocer libros relacionados, escanea este código que directamente se va a llevar a tu página web. La otra tecnología que os mencionaba son esta tecnología que se llama Near Field Communications, que si os acordáis del Bluetooth, es una evolución del Bluetooth. Cada vez hay más dispositivos que tienen esta tecnología incorporada, casi todos los dispositivos inteligentes lo tienen, también las tabletas últimamente, de última generación también lo tienen, y básicamente lo que hacen es tener un sensor que detecta que otra cosa, que puede ser un libro o puede ser cualquier otro objeto, tiene ese sensor también y se comunican entre sí. Tú puedes llegar a una librería o una biblioteca y si tienes ese sensor, te va a decir algo que supuestamente se ha incorporado con esa tecnología. Lo mismo que los códigos QR, puede ser una entrevista, puede ser una información añadida, puede ser la versión digital. Básicamente, lo que os quiero transmitir con esto es que veremos cómo los objetos, este es el famoso concepto del Internet de las Cosas, van a hablar con nosotros de una manera muy natural a través de nuestro dispositivo. Tu dispositivo lo vas a pasar por encima de la portada de un libro o por encima de la cubierta de una revista y esa cubierta te va a hablar diciéndote cosas relacionadas con lo que tú estás interesado. Y como os comentaba, cada vez hay más dispositivos de última generación que ya incorporan esta pequeña tecnología. Una de las tendencias que más interesantes me parecen a la hora de acceder al conocimiento y gestionarlo es todas estas tecnologías de fragmentación del contenido remixed de las mismas, la reutilización de los contenidos que hemos fragmentado. Me imagino que habéis visto últimamente, porque se está hablando mucho en los medios de comunicación, todos estos nuevos libros que se están vendiendo, que básicamente los reclamos que se leen en menos de una hora. Son novelas o libros de no ficción o ensayos cortos, de no más de 100 páginas de duración o menos, a un precio muy competitivo, que están teniendo un éxito comercial enorme, porque, como sabéis, todos vamos con la lengua afuera, no tenemos tiempo para nada, pero sí nos interesa ese tema y lo que queremos es una puerta de entrada al mismo. Esto va a cambiar, como luego veremos, la manera que escribimos, la manera que creamos contenidos. Y se está viendo, a través de estas tendencias, como diferentes plataformas, hemos visto la Amazon, Barça Nobel, al igual que iniciativas en España, están apostando por esta fragmentación, por estos contenidos cortos. Y dentro de este ámbito, os recomiendo pinchar en este enlace cuando tengáis tiempo y ver cómo un ensayo se fragmenta y permite su acceso de una manera muy visual a los contenidos. No solo se fragmenta por capítulos, no se fragmenta por temas, sino que lo fragmenta y lo reordena. A lo mejor tú, de este ensayo, solo quieres tener acceso a un tema específico sobre cómo las redes sociales están cambiando la manera que nos comunicamos. Esta tecnología lo que hace es, de una manera transversal, ha registrado y agrupado todas las menciones que se hace al ámbito de redes sociales y comunicación entre personas y la reordena y te las reformula de una manera muy visual. Aquellos que estéis en este ámbito de trabajo o que os interese este tema, ver este vídeo porque es apasionante la tecnología que viene desde el punto de vista de fragmentación y reutilización de los contenidos. Y empieza a haber tiendas en Estados Unidos que ya venden estos contenidos fragmentados. Por lo tanto, empieza a haber una demanda muy, muy, muy importante. No solo en el ámbito, como os mencionaba, de novelas, sino también en el ámbito académico. Y no nos extraña el mundo de las novelas porque creo que este año estamos celebrando el bicentenario Dickens, de su nacimiento, creo, y él, como sabéis, empezó a hacer su creación y a distribuirla a través de una fragmentación cada semana, a través de un medio de comunicación, un periódico a la época, publicaba los capítulos de su novela. Lo iba entregando por diferentes tramas. Paso a una parte muy importante porque se nos olvida muchas veces cuando hablamos de lectura, de acceso a la información, de gestión del conocimiento, que todo se basa en la escritura. Y que esa escritura, hasta ahora, había sido una escritura, una creación muy individual, una creación, por así decirlo, personalizada, muy errática. Cuando supuestamente te llegaban las musas, te ponías a escribir y cuando no, pues te ibas con los colegas o desconectabas, lo que fuera, para intentar recuperar esa concentración. Y empiezan a nacer una serie de tecnologías muy interesantes que yo las denomino plataformas de creación colectiva. Y os he traído aquí varios ejemplos porque me parece que se habla muy poco de ello y que en el mundo del acceso al conocimiento cada vez lo veremos más. El máximo exponente que tenemos como creación colectiva en el mundo académico sería la Wikipedia con todos sus más y sus menos, naciendo de esa filosofía donde se escribe un texto y ese texto se comparte, ese texto se enriquece, ese texto se actualiza. Y como veis, en este cuadro de mando, la edición es muy similar a cualquier procesador de textos que utilicéis en vuestros ordenadores. Lo interesante, desde el punto de vista de creación, es que el editor que esté esperando esa obra para publicarla y darla a conocer o el redactor de una revista, sabe si la persona está trabajando o no en la obra, cuál es el estado de la misma, si la va a terminar en la fecha supuestamente que se ha comprometido o no. Sabéis que este es uno de los grandes problemas del mundo del libro que aquí yo como autor lo he hecho muchas veces, por lo tanto, hasta hago mi mea culpa de que le dices al editor, te lo voy a entregar después del verano y por diferentes motivos no llegas y le tienes que llamar a última hora diciendo, dame un plazo extra de tres meses y te lo entrego por navidades porque quiero terminarlo con más tiempo y que verdaderamente te entrega algo que yo me sienta cómodo. Utilizando estas plataformas, el editor va a saber si estoy o no estoy avanzando, si estoy bloqueado, si necesito ayuda, si estoy adelantado por cualquier motivo, porque me estoy motivando y estoy sacando todo adelante. Es muy interesante el proceso transparente que se establece en todo este tipo de creación. Y luego hay autores, en este caso es una autora norteamericana que recientemente ha descubierto este caso, donde abiertamente está escribiendo su obra y la gente puede ver la evolución de su novela en línea, en tiempo real, como si estuviera escribiendo directamente en Twitter, en este caso es a través de un Google Docs que lo está compartiendo con todas aquellas personas que quieran formar parte del proceso. Y luego lo interesante de estas tecnologías es que una vez que ya lo has terminado, lo publicas, puedes permitir que la gente te lo compre o que lo lea en pantalla, mirar las diferentes tecnologías que a continuación voy a compartir, porque yo creo que es algo que profundizaremos, evolucionaremos en los próximos meses de manera muy muy rápida. Y tenéis aquí varias, os he traído varios ejemplos de este concepto de creación compartida, como puede ser Pressbooks, que ya tiene varios libros hechos en esta plataforma y que te permite luego como lector comprar, por así decirlo, y acceder a la unidad. Lo puedes leer gratuitamente en línea, o si prefieres descargártelo porque te vas de viaje en un avión y quieres leértelo allí, pues entonces ya tienes que comprar la versión digital, IPAP o PDF que más te interese. Existen otras como Pandamium, que también te permite hacer estos mismos procesos de manera diferente, pero básicamente con el mismo enfoque, al igual que Medium que acaba de ser lanzada, aunque aquí sí tiene más carga, por así decirlo, los conceptos audiovisuales de imágenes, que yo creo que también va a ser otra de las tendencias, aunque hoy no voy a hablar de ello, de creación más multimedia que textual, que es del mundo donde venimos. Se está viendo en todas las partes, desde qué manera esta creación colectiva está abriendo las puertas a la manera que hacemos el conocimiento y existen ya decenas de academias virtuales. Yo este verano he hecho un par de cursos de verano en Coursera, si no lo conocéis, además de Cannes, Coursera y otras similares, son plataformas en contenidos en abierto, donde la gente sube su conocimiento, lo comparte y se establecen todo tipo de relaciones alrededor de esas afinidades. Os recomiendo verlas porque verdaderamente están muy bien hechas desde el punto de vista de su acceso, su habilidad, su manejo, al igual que, por supuesto, los contenidos. Y al igual que hemos visto en el mundo de las redes sociales, la expansión de las redes sociales generalistas, empezamos a ver ahora la llegada de estas redes sociales especializadas en compartir el conocimiento. Yo creo que es muy positivo, porque a medida que Internet se va inundando de montones de contenidos, unos más relevantes que otros, igual que en el mundo en papel, nada diferente, también había mucho contenido relevante en papel, en el mundo digital encontrar aquellas personas que tengan algo que aportarnos o personas con nuestras mismas afinidades o contenidos que necesitamos para el aula o para temas personales, en el día de mañana, antes de lo que sospechamos, va a ser muy difícil. Y estas herramientas, al igual que estas redes sociales, nos va a ayudar a acceder al mismo. Esta tecnología es la más friki de toda la presentación, pero yo siempre digo que todos nosotros tenemos un lado friki y viene del mundo farmacéutico y del mundo del deporte, donde estas tecnologías lo que hacen, al igual que las tecnologías de la lectura social y las notas compartidas, hacen un seguimiento de nuestro comportamiento frente a diferentes estados de emoción. ¿Y qué hacemos en esos estados de emoción? Cuando estamos tristes, ¿qué tipo de música escuchamos? ¿Qué tipo de llamadas hacemos? ¿Con qué tono de voz? ¿Con qué ansiedad? ¿Con qué humedad en nuestras manos? ¿Con qué ritmo? Y todo eso queda registrado. ¿Qué películas vemos? ¿Qué leemos? Y una vez que ya nos conoce, una vez que ha hecho ese seguimiento, a través de estas tecnologías de la biométrica, que es otra de las tendencias que vamos a ver una evolución enorme en los próximos años, nos va a recomendar más cosas. Y yo sé que a mucha gente esto lo puede inquietar, luego hablaremos en la reflexión, siempre y cuando se respeten los entornos que nosotros queremos preservar como privados, si nos conocen más, los van a recomendar mejor, si nos conocen menos, van a tener que enviarnos esos boletines, supuestamente novedades, que al final no dejan de ser spam. Y llega esa reflexión dentro de esa filosofía. Todo esto que os he mostrado, que son tecnologías que nos ayudan a descubrir contenido de manera diferente, que nos ayudan a acceder al mismo y gestionarlo de diferente manera, como hemos visto a través de las tecnologías de la creación colectiva, además también del compartir notas o el compartir lecturas. Todo eso es muy positivo. Yo como evangelista, aquellos que me conocéis de todo esto, creo firmemente en ello, pero sí también abogo por una reflexión en alto sobre verdaderamente hasta dónde tenemos que acceder nuestros datos personales, hasta dónde verdaderamente esa intimidad de nuestra lectura, qué estamos leyendo, por qué lo estamos leyendo. No es que estemos leyendo nada guarro, no estoy suponiendo que todos vosotros estéis leyendo esa novela de moda que todo el mundo habla de ella, de los 50 tonos de grises o como se llame. No es por eso. Es básicamente que yo creo que todos nosotros como ciudadanos, como consumidores, como lectores, como profesionales del mundo del libro, debemos respetar los ámbitos de privacidad de cada uno de nosotros y de los de terceros. Si yo quiero compartir algo es porque quiero que al compartirlo se me dé un mejor servicio. Pero eso no significa que eso que he compartido se haga público, como recientemente hemos visto en la red social Facebook, y por eso os decía que me parece una de las más irrelevantes por el abuso que hace de nuestros derechos. Me parece absolutamente fuera de lugar que porque ellos quieran, y cuando ellos quieran, cambien las normas de privacidad sin previo aviso y haga que conversaciones privadas o cosas que no hemos querido compartir, como fotografías o vídeos o cualquier cosa, de repente sean de uso común. porque los promotores de la plataforma consideran que eso tiene que ser público cuando nosotros hasta hace nada pensábamos que estaba en nuestro entorno privado. Creo que todo esto lo debemos de defender porque estas tecnologías, como os decía, saben cuando nos hemos descargado la canción o la película o la revista o el libro, si lo leemos o no en un móvil, un iPad y demás. Si no hacemos porque estas empresas nos ofrezcan estos servicios sin pagar este precio tan alto que son nuestros datos personales, verdaderamente yo creo que vamos a crear una sociedad de analfabetos digitales. Por supuesto que tenemos que relacionarnos con estas tecnologías, pero no tienen, por ejemplo, que tener nuestros datos de manera ilimitada en sus servidores. ¿Por qué cada año no borran nuestro historial? En el caso que nosotros lo deseemos. ¿O por qué no podemos, por ejemplo, transportar todas mis notas o transportar todas mis recomendaciones a otra plataforma? Recientemente en nuestro mercado, aquí en España, conseguimos a través de una presión a las operadoras de telefonía móvil que liberaran nuestros teléfonos móviles. Es decir, que si yo tenía un teléfono móvil y me quería ir a otra compañía, no tenía por qué perder ese teléfono móvil con todos los daños que causaba o inconvenientes que tenía que decir a todo mi entorno familiar que ese nuevo teléfono había dejado de ser operativo y que tenía uno nuevo. Ahora todo vemos como algo normal, como un derecho, que podamos transportar nuestro número de un lado a otro. ¿Qué solo ocurre en el mundo del libro? Si tú quieres llevarte tus notas, si tú quieres llevarte lo que te has comprado en una plataforma, toda tu biblioteca de libros, desde Amazon a cualquier otra plataforma, que no lo vas a poder hacer. Todo lo que tengas en Apple se queda en Apple. Y yo verdaderamente creo que esos son derechos que estamos perdiendo y creo que los profesionales del mundo del libro, los gestores de la documentación, los profesionales que básicamente sois todos vosotros que estamos en esta charla, debemos crear un debate alrededor de este concepto, porque si no, verdaderamente estamos creando una sociedad que va en contra de nuestros intereses. Y el hecho que ellos digan, todas estas plataformas, que el mundo digital es así, no es cierto. Son intereses económicos detrás de los mismos. Almacenar nuestros datos personales, darnos ese servicio de inmigración de uno a otro, va en contra de sus intereses. Es un tema simplemente económico de modelo de negocio, pero que tenemos que abogar porque se defiendan nuestros intereses privados, públicos, por encima de los intereses económicos de estas empresas, por muy legítimos que sean. Y con esto quería terminar mi charla y si queréis hablamos ahora a través del chat y continuamos el debate. Muchas gracias por vuestra atención. Voy a aprovechar para ver ahora. Muchísimas gracias, Javier. Como estaba comentando Paula a través de Twitter, es muchísima información la que nos has dado hoy y vamos a necesitar ver de nuevo la charla, la sesión o los apuntes tranquilamente y entrar en los enlaces para asimilarlo todo. Bueno, ha habido bastantes preguntas en el chat. No sé si luego Paula nos pasará alguna que se haya hecho en Twitter. Si quieres, si te parece bien, te leo las que ha habido. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, unas diez o así. Empiezo por las en orden cronológico de las primeras que hicieron al principio de la clase y así vamos subiendo. Además, a partir de la 28 no apunté de qué diapositiva se trataba por si teníamos que ir a ella y retomar el hilo. Pues, por ejemplo, la primera pregunta es la relación de las nuevas recomendaciones de contenido con los Big Data. ¿Cuál sería la relación? De las nuevas recomendaciones. Sí, todas estas tecnologías por detrás tiene el concepto este que ha mencionado la persona que ha hecho la pregunta de Big Data o Metadata. Nada de esto funciona si ese libro, si esa revista, si ese periódico, a la hora de digitalizarlo y subirlo a Internet, no ha tenido el detalle, por así decirlo amablemente, de incorporar toda la metadata correspondiente. No la metadata ya no solo, por así decirlo, tradicional o que se da por hecho, que es todos los conceptos que pueda estar en un Onix desde el punto de vista de género, título del libro, nombre del autor, ISBN y todos esos conceptos, sino metadata más relacionada con el contenido. Palabras clave, descripción corta, descripción larga, libros relacionados y demás. Si queréis luego, os mando un enlace de un estudio que antes del verano lo leí, publicado por Nils en el Reino Unido, compararon mil títulos con metadata, Big Data, correctamente incorporada, con libros sin la metadata correctamente incorporada. Y el impacto que tenía en visibilidad y en venta, y casi alcanzaba un 50%. Era impresionante el impacto de una mala práctica del uso de la metadata en el mundo del libro y las consecuencias derivadas positivas de su correcta utilización. Por lo tanto, es importantísimo que asumamos todos en nuestras diferentes tareas la labor de añadir la metadata correspondiente a todo ese libro, a ese archivo, porque si no es invisible de Internet. Muchas gracias. Yo creo que ha quedado contestada la pregunta. No creo que se le haya quedado dudas. Otra pregunta es clara de Silvia. ¿Qué opinas sobre la aplicación de Twitter para libros? Es que hay tantas, no sé a cuál se refiere. Yo he visto últimamente una que me ha gustado mucho y que he recomendado a varios editores y libreros que la utilicen, que se llama, creo que se llama Twitter South o Book South. Book, o sea, B-O-O-K-S-H-O-U-T. Y esta herramienta lo que hace es agrega todas las conversaciones en Twitter alrededor de un libro. Y a mí me ha parecido muy interesante porque muchas veces que nos pasa en el mundo analógico, yo llego a una librería, a una biblioteca, me recomiendan ese libro, empiezo a leerlo, me interesa, estoy ojeando las primeras páginas, la contra, la cubierta y demás. Pero si además me dan un documento añadido, donde agrega toda la conversación que hay alrededor de ese libro y me presenta a la comunidad de lectores que hay alrededor ya de ese libro, posiblemente me sienta más cercano, porque ya no solo soy una persona que tiene un interés, sino que de repente descubro que a lo mejor hay otras 500 personas como yo en muchos lugares del mundo, en Chile, en México, en España, en Estados Unidos, que lo han leído, que lo están leyendo y que están compartiendo su experiencia. Entonces, no sé si se refiere a esa. En Twitter hay una pequeña sección de libros, lo que pasa, desgraciadamente, al igual que en el mundo analógico, no somos tantos los que leemos y por lo tanto esas conversaciones quedan muy diluidas. Yo siempre les recomiendo en las redes sociales ir a aquellas herramientas que sean mucho más especializadas en las tareas que supuestamente estamos interesados. Mirar esta porque es muy interesante. Mucho. Te dejo, Javier, el whiteboard, porque están preguntando en el chat cómo se llamaba la aplicación esta de Twitter, que ya Juan Antonio Barrera ya nos la ha puesto, Booklamp, y luego Edu le pregunta que cómo has dicho que se llamaba la técnica o aplicación de análisis de contenido de los libros. La de Twitter, ah, Bookshout, sí. Puedes escribir aquí. Ahora te la escribo. Si me llama, pasa que yo aquí con esto lo escribo de pena. Puedes utilizar el cuarto de los iconos, el de texto. Vale, perfecto, gracias. La izquierda. Es más rápido. Esta es la herramienta de Twitter. Mientras voy a buscar. Que recoge las conversaciones al lado de mi libro. Y luego os pasaré, que ahora no lo tengo, de Nielsen, este informe que han hecho sobre metadata en libros, de mil libros, ¿no? Metadata y libros. Os lo paso luego. Que si me pongo a buscarla ahora, a lo mejor le doy con mucho tiempo, que la gente se aburre. Vale, gracias. Si nos lo pasas, luego lo incluimos también en el... Me lo ha anotado aquí y aquí es ahí. Vale. Vale. Mira, te quería preguntar, en la... Estabas hablando por la diapositiva 28, 29, más o menos, y alguien preguntó, ¿existen ya buscadores sobre este tipo de tecnología? O sea, de buscar web a web. Aquí tienes que ser un poco Marco Polo. Si quieres... Si voy la 20... Está aquí, no, espera para atrás. Previous page. ¿Cuál era? Decías... Esta es la 28. 28, 29, más o menos. Esta es por la 19 ahora. Sí, todas estas tecnologías, como decía, tienes que hacer el esfuerzo de buscarlas una a una, por así decirlo. Son pequeñas startups, pequeñas compañías que nacen, algunas de ellas desaparecen porque no consiguen atraer la atención o el capital, o de repente el emprendedor descubre otra cosa y deja hasta medias y sigue con la siguiente. Yo por eso, como sabéis, aquellos que me seguís, cada dos meses salgo fuera y me voy a estos congresos de tendencias digitales, me empapo de todo lo que viene y luego lo traigo, lo analizo, hay algunas cosas que las dejo pendientes, como diciendo, bueno, voy a esperar que maduren porque todavía lo veo muy verde, ni yo mismo me lo creo, es una fantasía. Hay otras que me sorprenden tanto y aunque sea una fantasía lo quiero compartir inmediatamente. Y es una evolución constante. Cuando venga de este último viaje que me voy, como os decía, en octubre, que vengo la primera semana de noviembre, vendré con la cartera llena de nuevas cosillas y las compartiré allí donde me toque actuar a la siguiente vez. Yo de mayor quiero ser como tú, Javier. Bueno, otra pregunta. Dice, ¿cuál es la protección intelectual de las obras digitales? ¿Va a haber un cambio respecto a lo que ya había, una adaptación? ¿Cuál sería esta protección intelectual? La que el autor quiera. Yo creo que se lo... Estamos en la diapositiva 54. 54. Vale, voy para allá. Next page. La pongo... Puedes ir directamente, si seleccionas y escribes el número. 54. Y le das a Enter, llegamos. ¿Era esta? Más o menos, sería 53, 55. Y se me había girado. ¿Estás? Bueno, si no lo puedo explicar, porque bueno, todas ellas no tienen lo mismo. Se nos olvida que la propiedad intelectual la decide el autor. Yo como creador de mis libros, soy el que tengo la potestad de decir qué tipo de licencia otorgo a esa creación. Y si cedo o no mis derechos a un editor para que me lo comercialice, distribuye y lo promocione. Esto es en el derecho jurídico español porque en el anglosajón tú puedes vender tu obra a un tercero y venderle también la autoría, ¿sabes? Desde el punto de vista que yo dejo de ser el autor original y te vendo a ti la autoría y tú de repente eres la autora de mis libros, ¿no? Esto en el mundo hispano no, el autor, aunque le ponga en contra un paredón, siempre será el autor de esa obra original, ¿no? Pero tú decides si lo quieres liberar o no, si lo quieres hacer compartido o no y yo creo que venimos de un mundo que yo cuando estoy en la universidad le llamo la escuela pacumbral de Yo y mi libro que era donde veníamos y era el mundo donde vivíamos y vamos a una sociedad donde la creación va a ser colectiva, va a ser compartida y que... ...de compensar a los creadores porque a mí estas escuelas intencionadas, como siempre en la vida todo tiene un interés de supuesta gratuidad, hay que compensar a los creadores de cualquier tipo de creación artística, desde música, cine, literatura o obras de no ficción porque si no esos creadores no viven, ¿no? Y no pueden mantener sus creaciones. Por lo tanto, en esta nueva era digital todavía está por ver de qué manera esos modelos de negocio compensan a los creadores pero sin lugar a dudas sería muy triste como una sociedad digital que creemos una sociedad donde no se compensen a los creadores que aporten sus creaciones, sean en abierto o sean en cerrado. He visto que uno de vosotros Ivonne ha puesto ya el enlace de Nielsen y es ese. Ahí lo podéis ver en el chat. Gracias, gracias Ivonne. A ver, más preguntas. Dice, la fragmentación es una estrategia que ha funcionado en el ámbito de la música digital. En tu opinión, ¿qué semejanzas y diferencias encuentras con respecto a la digitalización del libro o de los contenidos textuales? Yo creo que es muy similar y lo que básicamente es un servicio para el lector. O sea, yo no quiero todo el libro por cualquier motivo porque ya sé de ese tema y solo quiero un último capítulo o de este autor ya me he leído toda su obra y sé que ese libro los cinco primeros capítulos es una repetición, un corta y pega. Igual que en el mundo de la música, ya sabíamos muchas veces que de las doce composiciones había tres que merecían la pena y el resto eran relleno. En el mundo del libro también sabemos que pasa mucho de eso, que hay una evolución, un relleno y que verdaderamente hay tres, cuatro cosas que merecen la pena. Pues esta fragmentación te va a permitir a ti como lector, como usuario, ir directamente a aquello que a ti te interese. Pero esto no impide que si por cualquier motivo un creador no quiere que su obra se fragmente porque considera que su obra es una totalidad y que tú para entenderla tienes que consumirla, disfrutarla de principio a fin, tiene todo su derecho a decir que no se fragmente su obra. Esto no son sectas, esto es servicio que se pone a disposición y que el creador dice que sí y que cede su obra para que se haga eso o dice que no y tiene todo su derecho y no hay que criticarle ni quemarle en la hoguera de Twitter porque no lo hace, es una decisión personal y hay que respetarla, nos guste más o nos guste menos, pero él ha sido el creador y con su obra hace lo que le dé la gana y yo como lector si me lo ofrecen hago lo que me da la gana también con ella y si luego hago una obra derivada pues bienvenida sea porque posiblemente sea mejor que la original y además hacia el mundo que vamos porque estas tabletas, estos dispositivos por el tamaño de las pantallas y de la manera que lo utilizamos que es de una manera más corta cada vez las sesiones de lectura o las sesiones de acceso a la información son más cortas también va a obligar que las lecturas sean más fragmentarias por eso el éxito que están teniendo esos ejemplos que os he puesto de Barnes & Noble de Amazon igual que en España hay varios editoriales que le están haciendo como Flash de Random House donde las lecturas son lecturas cortas de una hora como mucho hora y media y que te introducen un tema te dan suficiente información y si luego ya quieres profundizar ya tendrías que ir a otras lecturas más extensas no sé si conoces que es la herramienta que utilizamos para recoger todos los tweets relacionados con las sesiones se pueden recoger a partir de hashtag de palabras clave y luego crear como una historia entonces la pregunta es ¿crees que Storyfy sería una plataforma de creación colectiva? lo que hace esa plataforma es agrega la creación de cada uno de nosotros todos los tweets que publicamos alrededor de esa hashtag y lo que se está creando ahí es una obra colectiva si alguien hace un uso comercial de esa obra debería compensarnos a todos de alguna manera normalmente lo que se hace es que se dejan abierto porque se entiende que las personas se lo han compartido es para que se compartan en otro lado también en abierto pero sí es un buen ejemplo de creación colectiva Otra pregunta no recuerdo quién lo preguntaba porque decía que le gustaría saber tu opinión sobre los MOOCs M-O-O-C para cambiar desde primaria Ahí me habéis pillado A ver MOOC la verdad es que nosotros lo descubrimos Espero que Paula Massive Open Online Course Vale Si es eso que veo aquí que Paula dice que es Massive Open Online Course ¿No? ¿Es esto? Sí En teoría no sé si los conoces es un término que nosotras hemos descubierto hace poco y por las características pensábamos pensamos que Socialbiblio podría ser un MOOC porque bueno es inteligencia colectiva aportando conocimiento los temas pueden variar según avanza la conversación entonces no es un tema cerrado como una asignatura cerrada por ejemplo de 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 una de una universidad de de un tema y y supongo que la que la idea sería esa si se podrían utilizar los MOOCs para cambiar desde primaria a sistema educativo y bueno ahora acabo de descubrir que por las que estoy leyendo la conversación en el chat que este verano que hice este curso de verano en Coursera que es una plataforma de de intercambio de conocimiento que es un MOOC o sea que he estado disfrutando de un MOOC sin saberlo sí o sea todas estas plataformas al final lo que hacen es ofrecer conocimiento en abierto a disposición de todas aquellas personas que tengan interés y que quieran enriquecerlo una de las cosas que más me ha gustado de este curso de verano varios de los ejercicios que teníamos que hacer eran colectivos subíamos un ejercicio y en vez de que lo revisara como hasta ahora era normal el docente el profesor y que nos pusiera nota dentro de la plataforma se redistribuía tu trabajo y se enviaba a otros cinco alumnos y tú recibías el trabajo de otros cinco alumnos y tú evaluabas a otro alumno y otro alumno te evaluaba a ti bajo unos parámetros que el profesor por supuesto había establecido y es una manera de evaluación colectiva conocimiento colectivo aprendizaje colectivo es hacia donde vamos hasta ahora en el mundo del libro se premiaba y se pagaba por la creación del contenido por supuesto que eso va a seguir siendo así pero cada vez va a haber más contenido en abierto cada vez va a haber más contenido generado por el usuario y por lo tanto no se va a pagar tanto por el contenido sino por los servicios alrededor del contenido de la manera que lo accedemos de la manera que lo gestionamos de la manera que lo archivamos de la manera que nos recomienda todo eso que nos va a facilitar acceder al conocimiento y gestionarlo mejor va a ser por lo cual vas a pagar no tanto por el contenido en sí porque contenido va a haber cantidad ilimitada están diciendo cursera lo voy a poner aquí en el whiteboard que ha habido gente que lo está diciendo que lo escriba y el nombre se llama así cursera y la otra se llama can hay muchas pero de las que me acuerdo ahora son esas dos son plataformas de conocimiento colectivo en abierto gracias perfecto a ver tengo 4 o 5 preguntas más y si os parece bien las hacemos y ya lo dejamos aquí para que no se alargue mucho la charla si hubiera más preguntas nos las podéis enviar por correo por ejemplo ¿es el final de es el fin de la privacidad con la lectura digital? y verdaderamente como os he dicho al final que aceptemos esa versión de la era digital diría bastante poco de nosotros dentro de 30 años obedece a unos intereses económicos de estas plataformas que todo su modelo de negocio se nutre de nuestros datos personales para venderlos con fines comerciales creo que sería muy triste que admitamos o que cedamos o que por lo menos no peleemos porque esos derechos que hemos adquirido durante los últimos siglos como ciudadanos como consumidores y como lectores nos cedamos ahora porque estamos entrando en una nueva era y que en esa nueva era como es el principio se están redefiniendo todo y todas estas grandes empresas llámese Google Amazon Apple y similares que están dictando el curso nos digan que la privacidad ha acabado que soy un dinosaurio que tengo muchas canas y que por eso hablo de estos temas porque supuestamente las nuevas generaciones tienen otro concepto es mentira todos hemos sido jóvenes todos hemos ido a la universidad y hemos hecho un montón de cosas pensando que nos comíamos en el mundo pero luego hemos llegado al mercado laboral y al mundo real y sabemos que las cosas son diferentes obedece como digo a los intereses comerciales absolutamente legítimos yo soy empresario y cada uno tiene su empresa y hace lo que le dé la gana con su empresa otra cosa es que sea ético o no ético y a mí me parece que son negocios poco éticos en muchos aspectos pero bueno no es el debate de hoy lo que me niego es a acceder en el pensamiento de que la lectura social que aporta muchísimos beneficios derivados como que me presenten gente con mis mismas afinidades como he descrito personas que a lo mejor están residiendo yo que sé en Veracruz en México o en Santiago de Chile y que físicamente probablemente nunca las conozca pero que gracias a estas tecnologías podamos compartir un montón de conocimiento en el curso este de Coursera estábamos 33.000 alumnos al principio eso sí al final del curso seis semanas solo quedábamos 5.000 y pico aunque hubo mucha gente que por diferentes motivos se perdió por el camino pero esas 5.000 personas que quedamos hasta el final teníamos un interés común sobre temas de internet y yo creo que debemos entre todos empezar a abiertamente decir que sí a estas tecnologías pero no de la manera que ellos quieren sino de la manera que nosotros queremos lo hemos hecho en el mundo analógico lo podemos hacer aquí a ver están generando los comentarios y aquellas personas que os interesa este tema en 2.12 porque he visto que una persona Ivonne que está ahí en esto está haciendo una mención a un libro de Jeff Jarvis que lo he leído que se llama Partes Públicas he escrito a la vuelta del verano un artículo que se llama Autores Antidigitales y hablo de estas dos escuelas de opinión de la escuela que dice que Javier eres un carca y debes de empezar a pensar de otra manera el mundo ha cambiado no te enteras de la fiesta esto obedece a otras cosas y hay otros autores que dicen en línea que yo me siento más cómodo que no que hay otra manera de pensar que hay otra manera de hacer la era digital que no es que seamos carcas sino que somos personas con un pensamiento crítico bueno pues entonces emplazamos a a toda esta gente que está interesada en este tema que visite tu blog los12.com y creo que te puedo hacer una última pregunta ¿qué piensas sobre el concepto estado de ¿qué piensas sobre el concepto estado de obesidad digital que se empieza a manejar identificado con un exceso de consumo de tecnología y una hiperconectividad que puede llegar a ser patológica? Sí, yo creo que como todo en la vida hay que saber utilizar las diferentes herramientas o los diferentes productos que tengamos a nuestra disposición sea comida dado que has hecho esa analogía de la obesidad digital o sea en este caso contenidos y herramientas como acaba de empezar todavía no nos hemos educado en el uso de las mismas y tendemos cuando no conocemos sus pros y sus cons a hacer un uso indebido o excesivo lo mismo pasa que cuando somos jóvenes y descubrimos el alcohol pues nos volvemos locos de fiestas para arriba y para abajo y luego con la edad vamos viendo que bueno que a lo mejor nos estamos perdiendo un montón de cosas y que no es bueno o con el sexo con un montón de cosas cuando descubres algo normalmente recurrimos al exceso desgraciadamente no pasa tanto con la lectura solo unos cuantos pero bueno aquellos que la descubren y les entusiasma se quedan con ella pues lo mismo pasa con las tecnologías que yo creo que debemos empezar a educar qué consumir cuándo consumirlo y cómo consumirlo pero lo más difícil es qué consumir no vale todo desde el punto de vista de no vale leer cualquier página web que Google te diga en sus 10 primeros resultados creo que tenemos que tener un pensamiento crítico desde el punto de vista de qué es lo que estamos consumiendo igual que no vale comer todo yo creo que afortunadamente en el tema de la alimentación en los últimos años nos hemos dado cuenta que tener una dieta sana que conlleva tener una mejor calidad de vida y vivir más tiempo y de mejor y estamos aprendiendo porque antes pues por diferentes circunstancias de nuestra sociedad pues no teníamos esa mentalidad al igual que también hemos aprendido a conducir de una manera más responsable con el cinturón de seguridad y hacer las cosas de una manera más responsable lo mismo qué consumimos dónde lo consumimos y cuándo lo consumimos yo creo que es un proceso de aprendizaje y que se debe educar desde el principio en los hogares en las escuelas y en el trabajo y que pautas absolutamente maleducadas que cada vez se están viendo más de gente que está en una cena y que cada uno está con su dispositivo y que no está teniendo la conversación porque está en el whatsapp de turno esas cosas se tienen que llamar la atención pero desde un punto de vista de educación no porque eres un carca que no quieres que se utilice en el cacharro por supuesto que tienes que utilizarlo pero es de mala educación si alguien te está hablando que tú enfrente tengas a una persona que está con el cacharro yo estuve en una unidad de negocios hace una semana y dejé de hablar porque tenía tres personas en frente que cada dos minutos estaban con su whatsapp hablando con los de fuera y les dije que sinceramente que si preferían hablar con los de fuera que pues encantaba haberlos conocido y que yo me marchaba se quedaron pasmados de mi reacción pero es que era mala educación no hay otra palabra es mala educación pero es un aprendizaje como toda la vida muchas gracias por haber compartido tu tiempo y tus conocimientos con todos nosotros ha sido una más que buena inauguración del nuevo semestre de sociabilio muchísimas gracias creo que por lo que estamos leyendo en twitter y en el chat la gente ha salido encantada volverán a a leerse a leerse los apuntes y a ver la clase probablemente porque hay mucha información que en una hora no se puede asimilar así de golpe entonces bueno pues aquí estaremos en el blog vamos a ver Gracias.